Música Hola amigos, soy Sergio Foro y esto es MiCulturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, aquí me veis, estoy en camiseta de tirantes, pero bueno, como sabéis que no me gusta estar en una camiseta de tirantes, yo os he explicado en algún vídeo tal, os he puesto mi chándal de Yonki de los 80, espero que no se me acople mucho el mícono. A ver, un segundito, ahí yo creo que ya está, va a estar mejor. Vale, pues lo he dicho chicos, sean bienvenidos a este MiCulturismo, nuestro espacio y pues eso, pues daros las gracias, veis que no estoy morañete, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre mi último campeonato, ¿vale? El principio de la temporada, ya está aquí, en esta temporada solo voy a hacer dos campeonatos, hice la Copa Amix, se lo trae en Valencia, perdón, aquí coloque la cámara, la Copa Amix se lo trae en Valencia y me queda Italia, el Europeo Master, que es para el que me preparaba, volví a salir en Senior, ¿vale? Dije que me retiraba en Senior, volví a salir en Senior, en Italia es Andrés Master, pero bueno, vamos a hablar hoy sobre el vídeo de... El vídeo, joder, ya sonardo de las vallas, chavales. El campeonato de la Copa Amix, vamos a ver, ahora dentro de 15 días, como digo, me pido a Italia y como todo bien sabéis, para mi Italia lo principal que necesito, aparte de tener un físico de la hostia, son billets. Y ya sabéis, código de descuento, Dufour en manúsculo para recibir todo lo que necesitéis y CBD, fregito, fregito, en Bobby Green también, recordad la turra del enlace, enlace y código, Dufour también, y ahí sí que vais a recibir un 20. Y lo dicho, vamos a comentar el vídeo, voy a poneros luego a continuación corte de la competición, un poco repetitivos, ¿vale? No de mucha calidad, cabe decir que en la competición no me gustaban mucho las luces, bueno, ni a mí ni a los demás, eran un poquito diferentes, son unas luces que partían del suelo, eran un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero en lo general un buen campeonato organizado una vez más por la NPC, me gustó, bastante amplio, un lugar bastante loco, un Kinépolis, ¿vale? Unos cines de la hostia, normalmente en la ciudad de Grandes de España todos tenemos Kinépolis, en este caso fue en el Kinépolis de la ciudad de Valencia, lo dicho, me gustó, muy amplio, muy bien organizado, y bueno, para ser un regional nos sorprendió a todos el elevadísimo nivel y número de competidores que había en liza, ¿no? O sea, tanto en chicas como en chicos, como en clases, como en culturismo, como en mens, la hostia de gente, nombres conocidos, categorías máster muy concurridas, regresos de mucha gente de mi época, de Chisco, de Julio Portet, de Julio José Bueno, Emilio José, perdón, de Ruiz, o sea, la era la polla, ¿vale? Me sentía con un campeonato del año 2015-2016, lo cual para mí fue bastante emocionante, luego muchísimo nivel, destacar por Borja Martínez, que me encantó, Samuel el overall, Sergio Estepa, que algunos se van a ir a la turra con la forma de competición de Sergio, fallos, todos hemos tenido, el propio Ronnie Coleman, el propio Lipris, alguna vez hay un fallo puesto a punto que hace que un físico no luzca como se esperaba a priori, pero eso le compete a Sergio Estepa a hablarlo y no es la playa de gilipollas que ahora de repente son expertos en culturismo y en puesta a punto, ¿eh? Eso va la pinza mucho, chavales. Bueno, pues eso, lo he dicho, un gran campeonato, en lo que a mí me concierne, satisfecho con el resultado, bueno, satisfecho de acuerdo con el resultado, que de segundo, en una muy dura categoría, bueno, tampoco voy a decir que fuera un Mister Olimpia, pero una categoría respecto a nivel regional, bastante dura, victoria bajo mi punto de vista justa y merecida para Beñad Urrezola, estábamos bastante igualados, lo vais a ver en el vídeo, luego ya cada uno que saque sus conclusiones, Beñad, un aspecto, una línea súper bonita, cintura muy metida, gran amplitud clavicular, el, como digo, mucho más estético, yo mucho más compacto y masivo, el mayor separación muscular, yo mayor densidad y dureza, el grupo a grupo en el torso quizás más completo, mis piernas eran mucho más poderosas, lo he dicho, estuvimos bastante igualados, yo entiendo que el culturismo era por esos derroteros en los que se puntúa quizás un poco la línea estética más, yo sí debo decir que mejore mucho respecto a la anterior temporada, no sé si todavía estoy en la mejor forma, diría que no estoy en la mejor forma de mi vida, que eso ya pasó, ¿vale?, porque tengo 42 años y es así, es ley de vida, ¿vale?, pero una forma muy buena, muy buena, que me predispone y me motiva bastante para competir en lo que queda el resto de temporada ya en mi categoría, la master, pero lo he dicho, la categoría bajo mi punto de vista merecía victoria de Beñat, sin ningún tipo de apelación, pero fue una categoría igualada que cualquiera de los dos podía haber ganado, creo, y no quiero menospreciar a nadie, que entre los dos, o sea, entre Beñat y yo, sí que había un hueco ya grande con el tercer clasificado, me gustó mucho el cuarto, ¿vale?, me gustó muchísimo el cuarto, pero, como digo, para mí fue justo, pudo ganar, ganó él, pude ganar yo, estaba claro que iba a estar ahí la faena y, bueno, pues, oye, satisfecho en ese sentido, me sentí muy a gusto en el escenario, la primera temporada es cierto que yo creo que pequé de ir demasiado con tamaño, también es cierto, ¿vale?, y esto sí que es justo comentarlo por mi preparador, que mi preparador en la anterior temporada se encontraba con que cada vez que me quería ajustar un poco la puesta a punto o la dieta, mi cuerpo se desplomaba a los kilos y entonces fueron puestas a punto muy complicadas. Ahora ya llevo hoy, hoy justo, 1 de noviembre, que se está grabando este vídeo, un año exacto de dieta, ¿vale?, lo cual es una puta burrada, un año exacto de dieta de competición, entonces ya el cuerpo está muy hecho, los kilos están muy asentados, esos 97-98 kilos, tiene el pesaje 97-700, en el escenario estaría en unos 96, ¿vale?, pero lo que digo es eso, que este año, en esta parte ya pude retener un poco más el peso, por lo tanto eso lo dio más a juego a mi entrenador para buscar una definición que creo que objetivamente sentó muy bien a mi físico, sobre todo lo que es la zona de la cintura y de las piernas, eran mucho más pulidas, ¿vale?, y en el aspecto negativo en cuanto a mi físico, bueno, pues la espalda, fijaros que era de mis puntos fuertes, pero creo que no la pose bien o no sé, lo vais a ver en el vídeo, no me gusta como la estoy colocando últimamente en las últimas competiciones, vamos a tener que dar una vuelta, hay poses en las que no me sentí muy a gusto, muy a gusto, y objetivamente creo que eso también hizo un detrimento, el que las poses no estaban todo lo encajadas, que bajo mi punto de vista deberían de estar, primer campeonato, esto a veces pasa, y luego evidentemente que sí, que se ha mejorado la cintura, pero el aspecto estético sigue siendo muy deficitario, lamentablemente con 42 años eso ya no lo voy a remontar, es más, probablemente irá peor, que esta temporada sí que está mejor, porque repito, me he pulido, he bajado dos kilos de respecto a la temporada anterior, pero el aspecto estético sigue siendo bastante deficitario, mis brazos ya sabemos que son más pequeñitos, que el torso es muy cuadrado, las piernas se empiezan a lucir un poquito, un poquito descompensadas en cuanto a tamaño, me refiero por más tamaño que el torso, pero bueno, creo que tampoco debo de ser injusto con lo que fue en el escenario, porque el feedback que recibí tanto de jueces esta vez, como del público y de los que hicieron fue muy bueno, creo que mi físico gustó, sigue siendo un físico que gusta más a los entusiastas del músculo, del culturismo más antiguo, más freak, y bueno, entiendo que ahí está mi nicho, y desde luego que de ahí no me voy a pegar de la burra, no voy a intentar cambiar algo con lo que he venido al mundo, que además creo que ya es mi seña de identidad, ¿vale?, dentro de las limitaciones de mi físico, sé que soy un físico feo, pero cargado de músculo, duro, y prometo que en Italia voy a ser todavía mucho más duro. Deciros que fue una semana muy complicada, ¿vale?, fue una semana complicadísima a nivel emocional, creo que lo salvé, lo salvé, entonces eso me da que pensar que en Italia, que voy a poder estar acompañado de mujer en el campeonato y demás, eso va a ir en favor de una mejor puesta en escena. Así que bueno, vamos a comentar ya el vídeo en imágenes, con la competición y demás, aspectos más técnicos, ahora simplemente os quería plasmar un poco lo como yo me sentí. Así que, ¡vamos adelante con el vídeo, chicos! Pues comenzamos, pues por el empiezo de los campeonatos, por la presentación individual, ¿vale?, debo decir que no me enteré, me despisté y tuve que salir sin calentar, o sea, calenté un poquillo, tampoco me gusta calentar mucho, pero calenté un poquito justo cuando ya me metí para adentro, antes de salir a las comparaciones, ¿vale? Como veis la luz era un poquito diferente a lo que se ve, pero bueno, salió un poco frío, repito, y también frío en el sentimiento del escenario, que no había escenario, ¿vale?, directamente sobre el suelo del cine, y bueno, ahí ya estaba colocado diferente, ahí ya había podido calentar un par de minutos, que tampoco no hay de más, y bueno, de primera forma, pues bueno, el chico que está en medio quedó cuarto, ¿vale?, lo lamento por los demás, pero son las grabaciones que tengo, y Beñad, el chico de la cabeza afeitada, fue el posterior y ganador. Como os estaba diciendo en la presentación de primera, pues de frente, ya me ha movido mucho la atención, Beñad impone muy bien, muy bien su espalda, muy buena espalda, muy buenos hombros, cabezas posteriores, brazacos, y como veis ya la diferencia ahí de propuestas físicas en entrambos es absolutamente diferente. Yo más extrema la puesta a punto, el mucho más elegante, un físico mucho más bonito el suyo, mucho más de amplitud, Beñad es cierto que dominaba muchísimo las poses de amplitud, yo creo que era algo superior en las poses de densidad, ¿vale?, y creo que a la postre al final lo que marcó la diferencia fueron los doble bíceps, de hecho, el juez principal, que en este caso fue nuestro presidente Emilio Martínez, nos hizo repetir las poses de doble bíceps, yo creo que precisamente con la intención de ver exactamente dónde estaba la más notoria diferencia en favor del que a posteriori fue el primer clasificado. Aquí, en cambio, se imponían, pues, como digo, yo creo que bajo mi punto de vista yo era superior a la densidad de los perfiles y demás, ¿por qué? Bueno, pues por el femoral, mi mayor caja torácica, y ahí es cierto que la amplitud clavicular, que es lo que destacaba especialmente Beñad, sobre mí, pues ahí no es tan importante. Doble bíceps de espaldas, yo creo que esta pose, a ver, era elcitaria los dos, ¿vale?, luego ya dependía un poco de lo que buscaran, ¿por qué? Porque de cintura para arriba era muy Beñad, por su amplitud, por su buena separación en la espalda, y de cintura para abajo era para mí, por los gemelos, los glúteos, los femorales, entonces, al final, yo creo que fue más una cuestión de gustos y demás, el perfil de trícer de Beñad, muy bueno, yo es una pose que, aunque me falla bastante los brazos, aguanto bien el tipo, y luego las abdominales y piernas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale?, pues igual, pues bastante diferentes. Beñad, muy bonito, más elegante, yo, ahí se ve mayor densidad muscular, y sobre todo, cuando Beñad hace la pose, a mí se me ve bastante recto, y Beñad encaja con un perfil de caja, o sea, perdón, con un vacuum, y con una V mayor, yo creo que eso fue lo que hizo al final, que los jueves se ingridan por Beñad, ningún problema, repito. El de frente relajado que tengo ahí, cuando me pongo una mano sobre la cintura, sí que me gusta bastante, debo admitir que me gusta lo que veo, que me veo fuertote, y en este caso, bueno, yo hablé con él antes de que no le dieran los puestos, y dije, tío, me ha jodido el fin de semana, porque yo sentía la noche antes, yo me había un físico ganador, era la primera vez en esta temporada que yo sentía que tenía un físico para poder meterme en un absoluto, y bueno, pues en este caso no se dio, no se dio. A la postre el absoluto, hay que reconocer también, que fue para Samu, el competidor de Murcia, un gran competidor que ganó tanto en Classic como en Culturismo, yo creo, y que no se me tome nadie mal, que debe ser una cosa u otra, si se gana en Classic, si se gana en Classic, si se gana en Culturismo, es Culturismo. A mí, particularmente en el caso de Samu, me he cobrado con, me quedo como un buen culturista, ¿vale? Me gusta más, además se lo dije a él, que digo, me gusta más porque es Classic, y me digo, no, no, si también se hago en Classic. Y lo que os estaba diciendo, se repiten las poses, y ahí es donde se ve que Beñat, aunque tiene mayor amplitud y mayor muscularidad, sí que es cierto que estéticamente sus poses de amplitud son muy superiores. Bueno, esta es otra toma, es lo mismo, pero es un poco para que veáis notas diferentes, aquí sí que se ve, por ejemplo, lo que os estaba comentando, y se nos ve, no sé cómo está tomada esta foto, pero sí que es cierto que se nos ve una condición más real, creo que esa luz era demasiado fuerte y hacía que se nos viera a todos un poco más lisos de lo que en verde hacíamos yo, yo iba en muy buena condición, ya glúteo rayado, por primera vez en toda la temporada, aquí a Beñat en este caso se ve como muy opacado, quizás por la sombra, y también porque la luz de este punto era más oscura, pero creo que al final era más justo. Doble bíceps mío, ya sabéis que lo hago encajando, Beñat lo hacen, mira, el chico de azul es el que quedó tercero, Carlos V, si mal no recuerdo, esta es mi peor pose, no la encajo nunca bien en la competición, se me distiende mucho el abdomen, no controla la respiración, y curiosamente es una pose que hago bien en casa, pero creo que me agobia porque como sé que es una pose que estéticamente es en la que peor luzco, hace que no esté cómodo y ni siquiera controla el abdomen. Pose de densidad nuevamente, eran mis bazas, eran las poses las que intentaba chuchar, me chocó que no nos pidieron una comparación a los dos solos, pero bueno, al ser cinco en la categoría, creo, no recuerdo si éramos cinco o seis, al ser tan pocos la hicieron lineal, la numérica, y tiraron, supongo que no vieron claro, ¿vale?, los jueces, y eligieron no movernos. Yo me hubiera gustado que nos movieran a los dos solos, o que nos juntaran a ambos en el centro, y no pudo ser, porque mucha gente me ha comentado que me decía, joder, que hay gente que lo vio en el streaming, joder, si a ti no te mueven en el centro, es que eras primero, no, eso es una, eso se ha hecho un mantra, y eso no es porque será así, a veces que los jueces tienen las cosas claras, o hay veces que los competidores están suficientemente cerca uno de otro, para no tener que ponerle cerca, y pueden valorar por sí mismos, ¿vale?, entonces, no es algo que sea estrictamente necesario, el que dejen a un tío en el medio, y si lo dejan en el medio, automáticamente va a ser primero, no funciona así. El abdominales y piernas, mira, esto me va bien, porque la semana, la temporada pasada se hablaba de que no tenía bien el abdomen, de que no lo controlaba, yo creo que el otro día se quedó claro que lo tenía bastante bien en su sitio, y bueno, y aquí estáis viendo la Coreo. Volví a posar con la alegría del europeo 2019, del circo del sol, no la he puesto, no la voy a poner, porque mira, porque quiero hacer billets, porque últimamente el canal va flojo, y necesito hacer unos targuitos, ¿vale?, y he decidido no poner la canción, y así poder, que no me da un strike, y poder monetizar el vídeo. No posee muy bien, hubo un momento que se me pira la pinza, creo que es en el siguiente giro, se me pira bastante la pinza, y no encaje, ahí, no encaje la pose, como yo quería hacerla, y luego ya fui un poco... creo que gostezo, un poco como gallina sin cabeza, ¿vale? Pero bueno, al final quedó bien. Bueno, pues esas han sido las imágenes del campeonato, espero que os haya gustado, dejad vuestra opinión, supongo que alguno me tirará hate, no borro nada, ya sé que no borro nada, solo borro cuando os tiene hate entre vosotros. Y eso ha sido, ya habéis visto, como hemos comentado, los fallos, los aspectos positivos, negativos, he intentado ser lo más objetivo posible, aunque a veces me trituro demasiado, lo sé, y repito, sé y estoy convencido que en Italia voy a estar mucho mejor, mucho, mucho mejor, voy a intentar darlo todo por el todo, estos 20 días que me quedan, voy a apretarme con el cardio, voy a pasar más hambre, voy a entrenar más fuerte, voy a usar más mandanguita, y voy a hacer todo lo que tenga en mi mano, por dar en Italia y cerrar la temporada con un mejor de boca, ¿por qué? Pues porque cuando tienes 42 años y eres padre de familia, no sabes si además, esa va a ser tu última temporada. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, me ha costado mucho llegar hasta aquí, han sido años, años de pensar que no lo iba a conseguir, y ya he empezado a vislumbrar un físico, que es el físico, bueno, el físico llevaba al 500%, creo que ya más no puedo sacar, menos jugando ya con la edad en contra, con las lesiones y demás, y en ese sentido estoy muy contento, muy contento, aunque no se me note porque estoy un poco agilipollado, pero estoy muy contento, y sin duda, también estoy ansioso, porque sé que todavía puedo rematar la faena mucho mejor. Esta semana voy a tirar un vídeo, porque mientras estaba grabando este vídeo, se me ocurrió algo también para comentaros, ya de otro tipo de aspecto, y bueno, os prometo que esta semana tiraré dos vídeos, porque además tengo una semana muchísimo más tranquila. Sin más, me despido de este, nuestro culturismo. ¡Hasta la vista, mandanguitos!